Me dijo que no se la iba a comer ahorita, verdad? No, se subió y la buscó Estuvo toda la semana en muda No, pero no comió antes de la muda? Antes de la muda comió Pero no leíste durante la moslea No, se le debe de dar Ah, vale Bueno, de hecho ni a la Atrox le doy cuando están en muda No, no se la comen Y aparte el petólogo dice que Puedes hacerles daño Al momento de hacer la muda les puedes afectar Ah, vale, entonces te cuido de los trozos Porque la dimensión de la piel se expande Entonces obviamente les hace daño a eso Entonces no deben de comer hasta que termine la muda Vale Por cuestiones fisiológicas Ahorita guardo las 3 ratas Si, clávalas wey, ya no mas este Ya no mas pero que mude A una Le dejas la mas Ahorita la mas morrilla wey La mas grande se va a reproducir mas rápido Si es la que le voy a echar O si veo que están cogiendo la morrilla Pues le echo la grande A ver si, yo tu no me banea por esto Digo, pues las palabras Como que ahora mis videos están registros, registros, restringidos para adultos Pero nada lee que salio Toda la sangre que esta cayendo en el agua La agarró de la mandibula no, de la boca Si Yo por eso prefiero ser una víctima de una ATROTS que de una pitón Si ferró un rato Por el tipo de muerte Si, porque la ATROTS se perdió un rato sin saberlo Ya cuando esta muriendo es cuando lo siente En cambio la pitón Te hace sufrir desde el momento que te agarra Exacto La ATROTS pues ni se entera, a veces ni se entera que la murió Y ahora mas te sientes cansado Se va desvaneciendo poco a poco al rato Si es notado y cuando no dan como si nada de repente ya se murieron Si empiezan a estirar la patita y a moverla Así que tiquitiquitiquitiquiti Pero derrepentado luego ese registro que lo tengo en facebook, wey Es legio, es